Estaba bailando con él y esos ojos de lujuria todo eso hizo que me fijara en ti Algo me dejaba saber que te querías envolver y yo soñando solo buscando el mundo de poterte a ti tener Hola, no quemas que lo mismo con tortura, chiquita tú me gustas con locura, vamos pa' que no haya censura Chiquita tú me gustas con locura, chiquita tú me gustas con locura, chiquita tú me gustas Chiquita tú me gustas con locura, chiquita tú me gustas con locura, vamos pa' que no haya censura Chiquita tú me gustas con locura, chiquita tú me gustas con locura Con su party, boom, 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 el Fabi ¿Dónde está la mujer? Baby, baby, dupla como Barbie, te maté ¿Cómo va a llevarte la palaca a hacer placer? Se la pega su gatito, pero debe de don que yo tranquilo Porque aquel cabrón es el que no se va a esperar Que no sucedía, ¿qué vamos a hacer? Entre sábana de seda, a mí lo tocamos para tener Lo que tenía con aquel Saca pa' afuera lo que rúquen Tú estés encima, júdate Coño arriba, bájate Mientras te doy, frotate, stop Agáchate, agúntalo tú, agúntate Que tú no tú, agárrate Sí, la verdad que en vivo como se mueve ¡Ay! Hola, no te matas lo mismo con tortura Chiquita, tú me gustas con locura Vamos pa' donde no haya censura Hola, no te matas lo mismo con tortura Chiquita, tú me gustas con locura Vamos pa' donde no haya censura Yo la pistola